Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, Mahindra quiere sumar un segundo podio de su trayectoria a la Fórmula E en el IPRIX de Putrajaya, que como sabemos se disputará el sábado 7 de noviembre. El sábado 7 de noviembre será el IPRIX de Putrajaya, en la ciudad de, en el país de Malasia, la segunda temporada, o sea, la segunda fecha de la segunda temporada de la Fórmula E. Y como sabemos, le reitero que el IPRIX de Putrajaya será este sábado 7 de noviembre y será la segunda prueba de la nueva temporada 2015-2016 de la Fórmula E y Mahindra quiere sumar su segundo podio en la Fórmula E en este IPRIX y, bueno, como sabemos, Nick Heifeld, el alemán del equipo indio Mahindra, quiere sumar su segundo podio de su trayectoria en la Fórmula E y que, y no quieren repetir, desde el equipo dice, no quieren repetir los errores de la temporada pasada y, bueno, espero que Nick Heifeld pueda obtener un segundo podio en, para Mahindra y para él mismo en Putrajaya, así que le deseo buena suerte, espero que Mahindra siga progresando. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, Camifuera, chao.